Y el ritmo del show chinamero Échale mano, sabor Y para el mundo entero, el show chinamero Ya empezó la fiesta, que rico pa' changón Con mi nuevo ritmo el chinamo se encendió Ya empezó la fiesta, que rico pa' changón Con mi nuevo ritmo el chinamo se encendió Moviendo la cintura, moviendo las caderas Ombligo con ombligo, vamos a traquetear Moviendo la cintura, moviendo las caderas Ombligo con ombligo, vamos a traquetear Traquetea, 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 traquetea Traquetea, traquetea sin parar Traque, 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 traque Traquetea sin parar Tra, 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 tra Traquetea sin parar Y bueno, saludo para toda mi gente El show chinamero Para ustedes Ya empezó la fiesta, que rico pachangón Con mi nuevo ritmo el chinamo se encendió Ya empezó la fiesta, que rico pachangón Con mi nuevo ritmo el chinamo se encendió Moviendo la cintura, moviendo las caderas Ombligo con ombligo, vamos a traquetear Moviendo la cintura, moviendo las caderas Ombligo con ombligo, vamos a traquetear Traquetea, 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 traquetea Traquetea, traquetea sin parar Traquetea, 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 traquetea Traquetea sin parar Tra, 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 tra Traquetea sin parar Ay, 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 eso, Olman Fonseca, olvídate de las muletas, suéltate, uy, 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 eso Traque, 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 traquetea sin parar Tra, 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 tra Traquetean sin parar Sobaquéalo, sobaquéalo Ahí lo lleva Al ritmo de la guitarra mágica ¡Somos el Chonchiramero! ¡Gracias!